Capítulo 5 Darolf Ruhmann Los sobrios razonamientos matemáticos de Purcell, descalificando el sistema de cohetes cósmicos y los concebidos viajes siderales hacia otros universos solares, ciertamente que no desalentó a todos. Al contrario, y aunque parezca increíble, estimuló la descabellada idea fantástica de que posiblemente en fechas no lejanas, los hombres de ciencia podrían impulsar la Tierra a su antojo y sacarla de órbita para transportarla a otra parte de la galaxia. Esta insensata sugerencia fue propuesta jocosamente por Darolf Ruhmann, exdirector técnico de Los Álamos Scientific Laboratory en Nuevo México. La energía fundamental para darle forma concreta a este monstruoso proyecto tenebroso podría conseguirse por reacciones de fusión, empleando las aguas de los mares como combustible. Es obvio, evidente, notorio, que el aporte marítimo de Deuterio, la pesada forma del hidrógeno, que desgraciadamente se utiliza siniestramente en la bomba H, resulta a todas luces algo más que insuficiente para impulsar al planeta Tierra a grandes distancias. Pero, según el citado hombre de ciencia, podría resolverse este agudo problema utilizando la reacción que tiene lugar en el Sol, combinando cuatro núcleos de hidrógeno para formar el núcleo de helio. Este procedimiento científico sugerido por Frommer para propulsar a esta Tierra de amarguras podría funcionar correctamente durante 8.000 millones de años, tiempo más que suficiente como para abandonar este sistema de Ors y llegar a otros sistemas solares situados a unos 1.300 años luz. Para muchos de nosotros, dijo Frommer, la nave espacial más cómoda jamás imaginable sería la misma Tierra, de modo que si no nos satisface su actual posición, ya sea por uno u otro motivo, trasladémonos a otro sitio con la Tierra y todo. No tendríamos por qué preocuparnos de las penalidades usuales de los viajes espaciales. Por ejemplo, desaparecería el problema de las radiaciones gracias a la atmósfera y porque navegaríamos a poca velocidad. La tranquilidad y la comodidad y la comodidad de este modo de viajar podrán verlas en las siguientes diapositivas. Algunos comentaristas cuentan que al decir esto, se dio el lujo de proyectar en una pantalla ante su auditorio la escena deliciosa de unas muchachas jugando al golf en un lugar muy hermoso. Jugar a la pilota una partida de golf, eso nada tiene de malo, pero querer jugar con los mundos, eso sí que era una broma de muy mal gusto. ¿Y si a los hombres de ciencia se les pasara la mano? Si por falta de precaución alteraran la rotación normal de la bola terrestre, ¿entonces qué? ¿Cuál sería el resultado? ¿Ya os habéis olvidado el cataclismo de Atlante? Entonces, la verticalización del eje terráqueo provocó el sumergimiento de ese viejo continente. Darol Froman nada sabe sobre leyes cósmicas, es obvio que las ignora radicalmente. ¿Qué puede saber la gente de psicología tridimensional sobre los FOAT y sus leyes? Que los FOAT han establecido leyes inviolables? Eso es indiscutible, ¿mas creéis acaso que hombres como Froman acepten de buena gana a nuestros enunciados? Es evidente, cierto, patente, manifiesto, que cada mundo del espacio infinito contiene en sí mismo su propio FOAT directriz, inteligente, consciente. ¿Qué sabe acaso Froman sobre las 48 leyes? ¿Ha estudiado alguna vez algo sobre las 24 o las 12 o las 6 ordenanzas? Darol Froman queriendo violar a su antojo las leyes cósmicas de nuestro FOAT planetario, ¿habréis escuchado algo más absurdo? Millones y billones de mundos son producidos en cada Mahambantara, día cósmico, y cada unidad planetaria tiene de hecho propio su propio FOAT, autoconsciente, omnipresente y omnisciente. En verdad, no resulta en presa muy fácil tratar de desplazar el FOAT contenido al interior de nuestro organismo planetario. Si los secuaces de Froman intentaran de verdad cristalizar ese monstruoso proyecto, el resultado sería una espantosa catástrofe planetaria.